Hola, ¿qué tal excéntricos de la magia? Yo soy Jaque, bienvenidos al segundo programa de JaqueTV y seguimos con el manual de supervivencia, capítulo número 2. He flipado con el primer programa, ya me habéis cocido a preguntas y además hemos subido en seguidores. Ya somos 201, 201. A ver, yo tenía previsto una secuencia de programas, pues ahora venía el de la actitud para el aprendizaje, pues en el programa 1 os habéis cargado ya la secuencia. Es que me habéis preguntado algo muy importante, que es qué hacer si te pillan un truco. A ver, partamos de la base, vamos a dejar del principio claro la diferencia entre truco y juego de magia. A ver, los profanos pueden utilizar la palabra truco. Yo lo utilizo muy habitualmente cuando me quiero centrar solo en la parte del secreto, en la parte del engaño, en la técnica. Ese es el, digamos, eso lo llamamos el truco. El juego de magia es la obra de arte bien elaborada, ¿vale? No me quiero enrollar porque esto no tocaba hoy, pero simplemente es porque lo utilizo mucho y no quiero que me digáis, ya que dice truco hoy no dice juego. No sé lo que es, ¿vale? Pero cuando digo truco es solo el trocito del tilt de marlo, el enfile, el salto, lo que quieras. Ese es el truco. Hay una estructura, me la he cargado. ¿Por qué? Porque vosotros la habéis cargado, porque me habéis preguntado qué hago si me pillan el truco. Es que esto es importante. Es que esa respuesta estaba en el programa 48. Pero claro, es que hay que resolver eso. Es que urge, ¿vale? Vamos al tema. ¿Qué hacer si te pillan el truco? Primero, ¿por qué te lo pillan? Es que tienes que analizar por qué te pillan el truco. ¿Qué has hecho mal? Si te lo pillan es por dos motivos. Uno, ¿no has ensayado? Lo suficiente. Culpa tuya, ¿vale? O sea, tienes que saber por qué te han pillado. Ojo, diferenciar. ¿Te han pillado el truco? Te han pillado, ¿eh? Te han pillado, te he pillado, con has fallado. Es que no es lo mismo. Fallar que te pillen. Fallar, ya lo tocaremos más adelante. Fallar es fallar. Es que se te han caído las monedas del empalme. Es que se te han caído las cartas. Es que se te ha visto, tu carta es el 3 de bastos y resulta que era el 5. Eso es fallar. Es que claro, hay que prever los fallos a la hora de construir los juegos. Cuando estás ensayando los juegos, se prevén los posibles fallos. Pero no estamos hablando de que el juego te ha fallado. Estamos hablando de que te han pillado el truco. El juego no te ha fallado. Es que te han cazado. Te ha dicho, ¿eh? La llevas ahí, haces esto, en una Epsley me has repetido dos ochos de corazones. ¿Sabes? Pon cuatro ochos de corazones y ya no te lo van a pillar más. Pero tienes que saber por qué te lo han pillado. ¿Has fallado? Te lo han pillado porque lo has hecho mal. Pues ensaya más. Lo primero es saber el problema. Ensaya más. Punto. Es tu culpa. Siempre es tu culpa. Pase lo que pase. Para lo bien y para mal. No, es que van a pillarme. Ahora voy con esa parte. ¿Qué más? Relajación en exceso. Es que se puede fallar que se me ocurra así rápidamente o que a mí me haya pasado por dos motivos. Por no ensayar lo suficiente, y todo está encazado, o por exceso de confianza. Recuerdo una vez en el Festival de Magia de León, hace ya unos cuantos años, llevaba 27 pases seguidos cerrando con la rutina de cubiletes. En el pase número 27 se me olvidó la rutina de cubiletes en mitad del show. Pero ¿cómo se te va a olvidar una rutina de cubiletes que has hecho 40.000 veces seguidas? No puede pasar. Sí, sí puede pasar. Se llama exceso de confianza. Cuando te relajas, porque ya lo tienes súper dominado, ahí la cagas. Ahí es cuando te relajas, no te concentras, te pones a pensar en otra cosa y la has liado. Has fallado, o se te ha caído la bola, o se te ha visto la carta, porque tienes un exceso de confianza. Y ahí también te pueden pillar. Hay que estar atento 100% siempre. Todos los pases. Tienes que saber todos los ángulos que te rodean. O sea, tienes que visualizar. Imagínate que tienes una... Eres el regidor. El regidor, ¿no? ¿Cómo se llama? El que está en un plató de televisión que tiene muchas cámaras. El... ¿Cómo se llama? Este que tienes... El realizador. ¿Vale? Y tienes el plano frontal, que es este. Y un plano cenital que se ve desde arriba. Y un plano de derecha. Porque tú tienes que saber lo que está viendo todo el mundo. Todos los ángulos. El que ve de frente. El que ve del lateral. Los que tienes detrás de pie. Porque estás en una mesa haciendo magia. En una boda, por ejemplo. Y están todos los cubateros de pie aquí mirando. A ver si te ven aquí. Te pillan el regazo. Te pillan lo que sea por detrás. Porque claro, ellos piensan que por detrás se pilla más. Claro, es que la gente tiene también su maldad. Es natural, ¿sabes? Van allá el pille, el pille. ¿Vale? Pues tú tienes que saber el ángulo de este. Que ve. Pues este ve calva. Y ve manos. Y ve no sé qué. Pues ya sabes que hay cosas que puedes hacer y cosas que no. Claro, te he pillado, guacho. Es que mira qué ángulo. Tú eres responsable de los ángulos. Y eres responsable de lo que te puedan ver. Vale. ¿Has ensayado lo suficiente? Perfecto. ¿Estás controlando los ángulos y estás atento y están concentrados? Sí. ¿No te puede fallar? ¿Qué te va a fallar? Es que van a pillarme. Es que van a pillarme. Es que lo he escuchado muchas veces. Es que van... Sobre todo al principio, ¿vale? Cuando estamos empezando en esto. Es que van a pillarme. Vamos a ver. Es muy importante la actitud inicial que tengamos que no sea una actitud de reto. Si tú tienes una actitud retadora de, venga, a ver si me coges, ¿eh? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Eh? Cojo la carta, viene. Y ahora mira, a que no ves cómo sube, a que no me la pillas, a que no... A que, a que... Si estás con el reto, porque le estás retando con la actitud, tampoco tienes que estar jugando a los trileros continuamente. Simplemente, tu propia actitud a veces es la de... Y la pongo aquí, y viene, y sube, y mira lo que hago, y mira lo que hago, y mira lo que hago. Vas retando. Si la retas, ellos sienten el reto y, por lo tanto, reaccionan... Pues como tienen que reaccionar, como retados, y van al pille. ¿Vale? Importante. Si no les ofreces nada importante, o sea, si no les cuentas nada interesante... A ver, la gente no quiere pillar el truco. La gente no te quiere pillar. Una parte sí. A ver, partamos de la base. El cerebro del espectador tiene dos partes. El hemisferio izquierdo, que se encarga de la capacidad analítica, la parte lógica, te quieren pillar el truco, ¿vale? Están ahí al pille, te voy a pillar, te voy a pillar. Y el lado derecho del espectador, que es el de la fantasía, la imaginación, las emociones... O es al revés, ya no me acuerdo. Da igual. Un lado es la parte de la lógica. Van a pillarlo, porque lo necesitan, ¿vale? Necesitan saber cómo se hace. La otra parte, la fantasía, las emociones, divertirse, el lado... El lado del chunda. Esos no quieren pillar el truco. Se quieren divertir. ¿Qué pasa? O sea, que si no le estás ofreciendo nada entretenido, nada emocionante, si no les cuentas nada que les entretenga y que les guste, es que no les queda otra cosa que ir a pillar el truco, ¿sabes? Te voy a pillar. Como si fuese un puzzle a resolver el acertijo, ¿vale? O sea, tiene esto aquí, ahora aparece allí, ahora no sé qué. Es que no hay otra. Ahora, si tú les cuentas una historia interesante, no van a pillar el truco, porque el caballo blanco, ¿vale? El caballo blanco del cerebro, tenéis que leer la vía mágica de Juan Tamariz, ¿vale? Con la teoría de las pistas falsas y todo esto, para que entendáis cuando os hable de caballo negro y de caballo blanco, para que se vayáis por donde van los tiros. Si les cuentas algo interesante, ellos no van a querer pillar el truco. ¿Y cómo consigo no tener la actitud de reto? Piensa que tú estás para servirles. La magia mola. Tú no eres el prota. El prota es la magia. La magia es guay. Y tú eres el hacedor de que esto suceda. Eres como el que hace la peli, el que hace el milagro, el que pone a funcionar todos los muñecos sobre la mesa y hace la tarta de... Tú haces la tortilla de patata para que todo el mundo se la coma. Y tú también pichas y está rica y la gente disfruta. Date cuenta que te has hecho mago para disfrutes de la gente. Porque si no serías un trilero o un taur, irías nada más que a llevártelo. Pero no, tú has ensayado miles de horas para que la gente disfrute. ¿Correcto? Pues entonces la actitud ya no va a ser de reto. La actitud tiene que ser de yo te sirvo. Pero realmente, si estás haciendo bien el espectáculo, a la hora de dirigir la atención, llevar el ritmo, el control del espectáculo, esto es mucho más avanzado. Si llevas tú el control de todo lo que está sucediendo, tú mandas. ¿Cuándo viene un efecto? ¿Cuándo viene una relajación? ¿Cuándo se ríen? ¿Cuándo beben? ¿Cuándo disfrutan? ¿Cuándo respiran? Tú mandas en todo. Cada vez que haces un leñazo mágico, garrotazo a la sien que le metes. Pero eso forma parte del negocio y de la puesta en escena. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Correcto? O sea, que tengas el poder de poder destrozarle el intelecto a base de leñazos, no significa que te tengas que reír de la gente, en absoluto. O sea, el objetivo de darle leñazos es para su disfrute y deleite propio. Pues lo hemos conseguido, recuerda, es por su bien, yo te sirvo, no hay actitud de reto nunca. Al contrario, si ellos no denotan el reto, si no notan que hay reto, no eres el enemigo. Ya has ganado muchos puntos, ya no van a pillarte con esa inquina. Si ya no van a pillarte con tanta mala leche, ya tienes mucho ganado. Ya es más, ala, pues este tío mola, que guay lo que hace, ya están más atentos a otro sitio. Entonces, estamos yéndonos a otro lado. Ya no van con esa maldad. Puede pasar que a veces tiren a dar a ciegas, ¿sabes? Tieren a ciegas y digan, pues yo qué sé, pues a lo mejor que te pasas la moneda de una mano a la otra, y llega uno y te dice, ah, ya sé cómo lo haces, ah, ya sé cómo lo haces. Claro, es que tienes pulgas amaestradas en los brazos y por la espalda, entonces la moneda va viajando por detrás de la espalda y te la pasas de mano a mano. Claro, ¿qué cara tienes que poner ahí? Pues claro, pondrías cara de, ostias, este, cómo está, se le va la valla. Y tú tienes que decirle, ah, pues sí, es eso, muy bien, muy bien, machote, has acertado. Y claro, ellos se dan cuenta de que no es, porque no te has, porque no has reaccionado como si te hubiesen pillado, ¿no? Entonces tú dirías, ah, sí, sí, muy bien, ya, me has pillado el truco, vale, machote, lo has pillado. Ellos automáticamente dicen, no, venga, en serio, ¿cómo lo haces? Entonces, igual es que tenías pulgas amaestradas, pero al no darle importancia, no lo pillan. Otra vez es, cuando cojo la bola de los cubiletes, me la meto en la, ¿vale? Al su depósito, me la trago, y me la trago. Y flipan, dicen, hostia, pero ¿cómo te has comido la bola? Ah, claro, es que era de nata, era de caramelo, es que te la has comido. Y te dice, sí, sí, muy bien, era de caramelo. No, venga, en serio, ¿cómo era? ¿Veis? Entonces, cuando hagas el pasa-pasa y lleves una moneda, por ejemplo, vas con 5, llevas una extra, lo que quieras. Ah, claro, es que tienes 5. La reacción nunca puede ser, nunca puede ser, es que se me ve, es que se me ve, es que me has pillado, es que no sé qué, pero es que se me ve algo. Ahí van a decirte, ah, te he pillado, ¿sabes? Ahí es cuando se van a agarrar, y aquí ha sonado la bala, ha sonado, han hecho diana. Y lo van a notar, ah, te he pillado, lo han dicho a voleo, pero te han pillado el tuntún, eso no es pillarte, eso es que has pecado de pardillo. Tienes que tener la picardía de que, aunque den en el clavo y te digan, vamos a ver, es que la has echado antiderrapante hasta las orejas. Y tú dices, ¿pero qué dices? ¿Qué es eso? ¿Me seguís? O sea, la falsedad por castigo, o sea, no fiarse, si sois los engañadores número uno. Cara de póker, sí, hombre. O de mus, o de lo que queráis, pero en la vida claudiquéis. Vale, te han pillado, ¿qué te han pillado? Es que se te ve la moneda desde el empalme, desde Cuenca. Joder, pues aprende, eh. O sea, vamos a aprender de los fallos. ¿Quién es el experto? Esto lo voy a decir 70.000 veces en todos los vídeos que vengan. El experto es el que más fallos ha cometido. Vamos a ver, si se te ve la moneda del clásico desde ahí, oye, gira el ángulo. Tengo en cuenta para la próxima. ¿Te acuerdas lo primero que te conté de los ángulos y los puntos de... Que tienes que ser consciente como si fueses el regidor... El regidor, no, el de antes, no me acuerdo. El que controla las cámaras. El realizador. Pues tienes que saber qué se te ve. Vas a hacer un tilde, Marlo. Coño, arrímate, ¿sabes? No te pongas aquí. Ven a todos, ven alto, lo hago. ¿Vale? O sea, si te pillan por torpe, pues... Muy mal. Si te pillan porque no has ensayado lo suficiente... Aprende porque hayas fallado y no falles dos veces. Así que te sirva para aprender. Venga, voy a terminar que se me va a hacer el vídeo ya súper largo. Ya está, tampoco te rayes. No pasa nada. O sea... ¿Qué pasa si te pillan algo concreto? Yo qué sé, estás en un matriz o en un movimiento y hay algo puntual. A ver, lo van a pillar este y este. Todos estos no. A veces, el que lo pilla, se cree que lo pilla, pero no sabe realmente. Es que depende de cómo sea el fallo que hayas tenido. Puede ser muy pequeño. Si luego tienes 14 leñazos buenos, ¿vale? Y vienen 14 efectos súper potentes y súper... ¿Sabes? Emocionantes. Y a la gente le gusta. Te van a perdonar. Es que te he visto una cosa. Me he hecho 200, tío. Qué más. Vamos a ver. Un poco de misericordia. Joder, que no está grabado. Que no es un programa de estos de la tele. Que está, venga, traca, 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 setenta veces. Que es en directo. ¿Vale? Ya está. No pasa nada. Tú sigue. Engancha con la siguiente. Se te olvida la secuencia. Sigue con la siguiente. Por exceso de confianza. Pues sigue. Hasta que enganches con lo que venga ahora. Resuelve. Improvisa. Os recomiendo que tengáis... Que estudiéis técnica. Con cartas, con monedas, con cubiletes, con lo que manejéis. Técnica para aburrir. La técnica os va a resolver un montón de problemas, de cosas que os puedan pasar. La técnica son recursos que tienes a la hora de resolver problemas. Y no mucho más. O sea, tampoco es tan importante. Te han pillado el fallo, te han pillado este y este. Pero todos estos no. Ya está. Pues que ya sabes que para la próxima, pues que no te pillen. Y no hay mucho más. Ya está. ¿Qué más? A ver, no vas a quedarte sin dormir una semana por eso. O sea, no es tan importante. ¿Queréis que os diga lo que es importante? O sea, importante es tener leche en la nevera para tus hijos. Pues tener para apagar la calefacción, los libros del cole, y cosas básicas. Pues poder comprar las aspirinas cuando les duele la cabeza a los chavales. Eso es importante. Que te pillen el truco es irrelevante y circunstancial. Porque luego vas a hacer 70 cosas bien hechas. Y ya está. Acuérdate. El reto. No hay reto.